La crisis por el desabasto de gasolina, la disputa por el presupuesto federal para Jalisco, la inseguridad que no cesa y la grave contaminación. Iniciamos en Controversia. El gobierno federal inicia un operativo contra el huachicoleo, donde distinto a lo que se pensaba, el mayor robo de combustible se da en las propias instalaciones de Pemex y no en las tomas clandestinas. En consecuencia, se intervinieron 39 terminales de almacenamiento, 12 estaciones de bombeo y el Centro de Control México. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa que están involucrados funcionarios federales e incluso gobiernos estatales. Sus detractores critican la medida por el desabasto que está ocasionando. A la fecha, hay 103 estaciones de gasolina suspendidas e investigadas, 47 funcionarios detenidos, 250 mil litros de gasolina incautados, de mil pipas que se robaban a diario y 200 millones de pesos en ahorro al frenar el hurto. ¿Por qué se generan los desabastos ante el combate al huachicoleo? Y justo es la pregunta que le hace a usted a través de Twitter, Canal 44. Recuerde, arroba Canal 44 TV para recibir su participación. ¿Por qué se genera el desabasto en el combate al huachicoleo? Seguramente hay respuestas desde las muy lógicas y algunas otras que ya rozan en las conjeturas, tal vez inclusive exageradas, pero estaremos ya discutiendo el tema y esperamos sus comentarios. Saludos a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Julio Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año a los compañeros y al auditorio. Igualmente. Agustín del Castillo. Feliz año. Sin duda, esperemos que este año sea muy pródigo para el periodismo y creo que sí, porque va a haber muchas noticias. Buenas, quién sabe. Pero muchas noticias sí habrá. Recuerda de la acusación clásica contra los periodistas. Nos interesan las noticias malas. A ver, bueno, entremos en materia. Un combate al robo de hidrocarburos. Más allá del huachicoleo, bueno, ha quedado claro que el robo se daba desde la primera línea, desde el propio Petróleos Mexicanos. Se comprueba lo que ya era evidente, pero después estas acciones de combate ya tienen en este momento a nueve entidades federativas, más la Ciudad de México, pues con graves problemas de abasto, aunque nos dicen desde el gobierno federal y desde Pemex que no es desabasto. Es retraso en la distribución. No es desabasto. Pues es desabasto. Sí, digo, recordemos que la actividad de gobierno, sobre todo desde la época que el PRI era el que controlaba este país, se quería imponer un lenguaje correcto y había mucha censura cuando decías hay devaluación o hay inflación. Y recordarás cuáles eran los términos correctos para ellos. Aumento de precios era ajuste a la alza. Escala de precios o ajustes. Eufemismos. Eufemismos. Y en este caso, pues creo que esa es esta vieja tradición. Lo cierto es que si no está llegando la gasolina suficiente a los lugares donde la gente lo requiere es desabasto. No, no, por supuesto. Ahí empezó porque además fue una época de mucha crisis. De la filosofía, ¿no? Del nacionalismo revolucionario, todo eso. Pero digo, lo cierto es que me da la impresión y creo que a mucha gente le da la impresión de que una buena medida, una medida que era urgente y necesaria, si estas cifras son correctas, 60 mil millones de pesos al año, es una verdadera cueva de ladrones el tema de la gasolina y Pemex. Y esa era una acción urgentísima que tenía que hacerse. Pero da la impresión de que se quiere dar, y es un poquito lo que pasa con algunos gobiernos que empiezan, se quiere dar como un golpe de autoridad, un golpe mediático importante. Recordemos lo que pasó cuando Calderón asumió la presidencia también con el tema de Michoacán. Y como que no se pensaron bien las consecuencias, habría que ver, más allá de la incomodidad de la gente, que eso sería lo menos importante, porque yo también veo mucho debate en redes sociales de bájate de tu coche, súbete a tu bicicleta. Bueno, esas son cosas que incluso yo insistiría. No todo el mundo puede llegar en bicicleta a donde va. Pero digamos, podría ser una buena oportunidad. Ya se dio cuando el gasolinazo, que la gente empezó a bajarse del carro. Eso está bien. Lo que quizás no sé también es que no hay suficiente combustible para labores de gobierno, para servicios, para... Para las patrullas, para el aseo público, donde no está concesionado. Tendríamos además que analizar económicamente qué impacto va a tener esto en el sentido de qué efecto tuvo sobre la planta laboral, sobre llegadas tardes, sobre este tipo de situaciones que se presentan cuando hay crisis. Seguramente va a pasar eso. Y habrá que analizar. Lo cual a mí me revela que quizás no se calculó bien esto. Yo les mencionaba que incluso se está llegando hasta conjeturas tal vez exageradas. Seguramente ya les llegaron a ustedes videos a través de WhatsApp, como los difunden hoy en día, que fake o no, también nos hablan de que se dejaron de hacer importaciones de gasolina. Y hay quienes culpan a que se suspendieron las importaciones y hablan de que en efecto más bien existe desabasto. Lo cual luego se complementa con una declaración que hoy dio el director de Pemex cuando en una charla que tuvo, que por cierto transmitieron a través de redes sociales con el gobernador de Guanajuato, dice, tenemos gasolina para 10 días. Yo quiero pensar que él hablaba de que 10 días, pero de manera permanente, porque vamos a seguir recibiéndola. Y no nada más para 10 días. Porque eso sí sería grave. No es fake. Y es importante que hagamos la declaración. Bueno, no sé si sea fake en el sentido de que se tenga realmente tan poca gasolina o se haya que hacer a la importación. Lo que sí recuerdo yo, porque es una nota de la Universal que se publicó en octubre, es que cuando Pemex aprobó la compra de gasolina en octubre para garantizar la parte final del año, el presidente entonces electo mandó decir que se cancelara esa negociación, porque le parecía absurdo que un país como México estuviera comprando gasolina, pero que el director de Pemex le mandó responder, y eso dice la nota de la Universal, que no podían hacerlo porque se iba a generar un desabasto al final del año, que si él quería cancelarla, que eso lo tendría que hacer cuando se asumiera por parte del nuevo gobierno. Ha faltado aclaración en esto. Y creo que en general han faltado muchos datos duros sobre todas estas cosas. Creo que es una situación que hay que aclarar, ciertamente. Sonia. A ver, me parece que... Yo coincido contigo en que ya se sabía que existía este problema. Me parece que los datos que se han dado en los últimos días revelan que era muchísimo más grave de lo que podíamos imaginar. Quizá todos cuando hablaban de venta ilegal de combustible o de lo que se conoce este delito como huachicol, era un tema de bidones y tomas clandestinas artificiales. Exactamente. Y que se vendían en localitos. De pronto es lo que uno se pudiera haber imaginado. Bueno, sin embargo, conforme se ha ido dando a conocer la información, te das cuenta que el problema era más formal o el robo era más formal de lo que nos podríamos haber imaginado y que incluso podrían estar involucradas por la cantidad de litros estaciones de gasolina formales. Es decir, combustibles que salía ilegalmente de Pemex, pero se vendía legalmente a través de negocios que tienen los permisos. ¿Y cómo es esto posible? Platicando con quienes tienen, con algunas personas que tienen negocios de gasolina, señalan que esto solamente puede darse con la complicidad de quienes están dentro de la empresa porque los sistemas de medición de los tanques están conectados a una red y el manejo económico en las cuentas bancarias de quienes tienen estaciones de gasolina tienen acceso a Pemex porque tú no vas y le pagas a Pemex la gasolina que te surte, sino que Pemex se jala el dinero de estas cuentas bancarias. Entonces, pues es evidente que la corrupción estaba adentro de Pemex. ¿Cómo lo resuelves? Que además también ya desde la administración pasada se había señalado que era muy curioso que quienes robaban combustibles sabían cuando el ducto llevaba gasolina porque los ductos se utilizan para llevar otro tipo de hidrocarburos y bueno, pues cosas como esta instalación que encontraron que era prácticamente una bodega sobre el ducto que ya ni siquiera era un tema clandestino sino era como una especie de almacén de huachicol formal pues solo permite o solo puede ser tan formal si la autoridad se hacía de la vista gorda. Por eso yo creo que no había otra manera quizá pues lo que todos reclaman es que no hubiera habido un aviso que luego también viene este tema porque no les avisan a los estados justamente porque coincide con dos cosas los estados afectados son de otro partido político que si le quieres dar esa lectura pero son también los que están metidos en el lío donde se concentra el 48% 50% de las tomas clandestinas En el caso de Jalisco bueno, pues uno de los líderes en robo de combustible Pero, Sonia un poquito siguiendo el hilo de lo que tú estás comentando me parece que si estaba desde dentro la mafia a través de un siguiendo el hilo de cómo se manejaba ese dinero se podía haber dado sin necesidad de generar esa afectación o por lo menos hubiera tenido de investigar primero un trabajo de inteligencia sin afectar de esta manera El asunto es si el ducto está en tan mal estado que no puede seguir funcionando Creo que esa es la parte que hacía falta y además haberlo previsto El asunto es también si avisas en un momento en que no sabes quiénes están involucrados porque el problema ya vimos no es con los delincuentes o con los delincuentes de afuera sino con los delincuentes también de adentro Exacto, Julio Sí, hay que por ejemplo Lilia Pérez que es una periodista que ha documentado este tema ahí revela muchos varios modos a Perandi la alteración de procesos contables las facturas apócrifas para sacar el combustible e incluso hasta el robo en buques es algo de lo que documento en sus libros Bueno, las pipas recuerdan que hace como dos años hubo un problema con las pipas por un presunto robo que no llegaban con la cantidad y algunos gasolineros empezaron a quejarse es decir se ha dado por todas partes Así es Ahora la medida como dice Agustín era inevitable era urgente quizá mal manejada porque es cierto el ducto de Salamanca ayer mismo anoche mismo Enrique Alfaro también señala que está muy dañado que es lo que le informan que es en el que se abastece la zona metropolitana de Guadalajara pero pues quizá debió haberse hecho una previsión de no cerrar todos los ductos de un solo golpe y porrazo quizá ir de manera progresiva pero bueno más allá de eso era necesario que se cerraran los ductos pero también se deben de cerrar los grifos de la impunidad que es el alimento favorito del monstruo de la corrupción porque si todas estas acciones que se están haciendo que son necesarias no terminan fortaleza poética este año el señor Julio el monstruo de la corrupción se alimenta si pues que se le cierre ese grifo porque si no hay detenidos dicen que ya hay algunos funcionarios que fueron despedidos Pemex que era que algún tiempo fue líder de los escoltas el coordinador de escoltas del estado mayor y que fue a quien se le encomendó la tarea de cuidar el si a ellos también les llega el perdón del presidente pues entonces de nada va a servir todo esto y si el argumento de que es una venganza política no se sostiene por dos asuntos porque son 27 estados los que no gobierna Morena entonces en los 27 estados no habría y además en la Ciudad de México ya llegó el desabasto y ahí sí gobierna Morena entonces el asunto logístico los rebasó la situación no prevé como en muchas cosas en el inicio de este nuevo gobierno como los ciudadanos son los que están pagando como siempre los platos rotos ya se informa en este momento pero la acción es es cierto que se debe de combatir en serio parece que ahora sí lo van a hacer lo que es urgente es que ya nos vamos a la pausa lo que es urgente es que se hagan los nombres y se hagan las pruebas la sociedad necesita esta información de esta red de corrupción bueno, Augurio de inicio de año que salgamos de acuerdo qué bárbaros hasta me sorprenden no estamos de acuerdo vamos a la pausa nos hablan de tres aeropuertos que ya también están padeciendo el desabasto por cierto es lo que informa la Canaero continuamos el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro denuncia maltrato para el estado en la repartición del presupuesto federal cuestiona que dejó fuera cuatro acciones consideradas prioritarias por el estado el saneamiento del río Santiago la línea 4 del tren ligero la presa El Purgatorio y el libramiento sur de Puerto Vallarta el delegado estatal de programas de desarrollo Carlos Lomelí debate el posicionamiento y asegura que a Jalisco se le dieron 102 mil millones de pesos 16.4% más que en 2018 lo que se refleja en 14.445 millones extras de hecho asegura que en cuanto a los mencionados proyectos en algunos no había proyecto ejecutivo y en otros hay opacidad en cuanto al uso de los recursos lo que primero se tiene que aclarar para dar más ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la asignación del gasto? ¿Usted qué opina? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta asignación del gasto federal para este 2019? Esperamos sus comentarios rápido acuse de recibo a sus planteamientos a través de Twitter a propósito del tema anterior y también de este que ya estamos por iniciar ¿Por qué se genera el desabasto en el combate al huachicoleo? Fue la pregunta que planteó Canal 44 Dice Johan Burke Apenas van 39 días De hecho lo hizo hashtag Hashtag Apenas van 39 días Rafael Ordóñez Dice No me importa hacer fila siempre y cuando se acabe con los robos a Pemex A Urzúa Dice Es evidente que los huachicoles se quedaron sin gasolina para vender Los huachicoleros supongo que hace referencia La disputa por el presupuesto federal ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Con la asignación del gasto La pregunta a propósito del tema que estamos por iniciar ya en la discusión Luis Montero dice ¿No que no te sentabas con el delegado en Jalisco? ¿A quién se lo preguntará? Si era Enrique Alfaro, ¿no? Seguramente Seguramente Enrique Alfaro porque no, pues aquí ninguno de los cuatro ha acudido Mañana da rueda de prensa al superdelegado, por cierto Mañana miércoles Esto lo aclaro para quienes no siguen en la retransmisión Que van a nombrar delegados por cierto esta semana Ya va a dar a conocer inclusive algunos nombres ¿Verdad? A ver, Sonia ¿El presupuesto se gana o se pierde realmente por parte de Jalisco? La verdad es que a mí ya no me queda claro Ayer escuchaba en una entrevista con Enrique Tussain al secretario de Hacienda estatal de lo que ahora es la secretaria de Hacienda que antes era finanzas a Juan Partida Morales decir que sí es cierto esto que se señalaba que hay más recursos para Jalisco con relación a 2018 pero que no fueron etiquetados en la forma que ellos esperaban Esta cuenta que hacía el gobernador y quienes conforman con él el gabinete de más de 8 mil millones de pesos de un déficit que vendría de estos proyectos que ellos marcaron como prioritarios y que no fueron etiquetados y de los recursos que se ejercieron a través de diferentes secretarías en el Estado en 2018 y que ya no vienen etiquetados de la misma manera pues tiene que ver más bien con una clasificación diferente del gasto creo que aquí en lo que se pierde o más bien lo que está creo muy mal es la falta de comunicación entre los gobiernos estatales estatal y federal creo que si ellos no dejan y creo que las dos partes tienen mucho que ver en esto el conflicto político electoral o partidista y piensan en que ya son gobierno y que están obligados a comunicarse y están obligados a responder a los intereses de los ciudadanos y no a estarle apostando al fracaso uno del otro nos vamos a pasar los seis años de esta manera creo que había habido de alguna manera gestos de de ser más flexibles por parte del gobierno de Enrique Alfaro hacia el gobierno federal la disposición de sentarse a platicar el hecho de que se hayan marcado estos proyectos que yo la verdad no me queda claro que pierda Jalisco si estos proyectos no se concretan quizá el caso de la línea 4 de Tren Ligero habría claro y habría si es delicado el asunto del agua es muy delicado y el asunto de la contaminación de los antiagües es urgente también el problema del agua no tiene que ver con que no haya proyecto pero el agua eso sí es urgente el saneamiento sí pero el saneamiento no se resuelve con el proyecto que se presentó de eso sabe mucho más Agustín y menos con el poco dinero que van a tener estatal el purgatorio ha sido un proyecto que ha fracasado no por falta de dinero ha fracasado por todas las irregularidades y todo lo que ha hecho premeditados o como quieras exactamente porque el dinero ahí estaba para el proyecto de abasto eran 1920 millones de pesos de un crédito que estamos pagando que ya se gastó y que no se dedicó ni un peso a este proyecto salvo los estudios y las empresas exactamente entonces me parece que no va por ahí más bien habría que ver también si los proyectos que se presentaron tenían todos los elementos que exige por ejemplo la Secretaría de Hacienda para que los incluya en su cartera los tiempos en los que se tendría que haber presentado y además también ver cuáles son los otros proyectos que conformarían esta bolsa porque luego si revisas el POA de obra pública del gobierno del estado pues no tiene nada entonces no sé de dónde ir pero no entiendes también que es una revancha política Sonia de los dos lados claro yo sí lo creo a diferencia del asunto del desabasto de combustible que desde mi óptica ese no es asunto político este yo creo que el tema presupuestal sí envuelve un desquite político a todos les quitaron para poder cumplir con los programas prioritarios del gobierno federal sus promesas que a los jaliscienses ayer Juan Partida decía que hay más dinero federal del que hubo en el año pasado pero también el problema como dice el delegado seguramente va al programa de adultos mayores y a todos los programas sociales ese es el problema que lo están gastando el centro dice nos están tratando los jaliscienses como menores de edad y allá están ejerciendo nuestra patria potestad pero en qué te lo que ya está pues son proyectos de desarrollo estratégico o sea yo sí creo que la línea 4 es importante y el asunto del río santiago también estoy de acuerdo a un proyecto ejecutivo de muchas de esas cosas habría que buscar otra alternativa pero de que se necesita el agua eso es innegable no se necesita un doctorado en ciencias partimos de la base de que son dos políticos que les gusta el conflicto y bueno es un poquito lo que dice Sonia probablemente van a pasar los 6 años peleándose eso es parte de su forma de hacer política que a mí me parece que es muy disruptiva que no ayuda pero a los dos les ha sacado bastante beneficio en las carreras políticas de los dos eso creo que nadie lo va a discutir ahora me parece que hay una crítica del gobierno federal a la escasa recaudación que hacen los estados y los municipios pero se le olvida al gobierno federal que esto es un esquema de la ley de coordinación fiscal data justamente de la época de Luis Echeverría que se estableció y que se centralizó fuertemente en el gobierno federal el gobierno federal era el gran dador de los recursos para los estados y los municipios nunca se ha hecho esa reforma que le daría esa fortaleza a estados y municipios para generar recursos propios los estados que más generan no andan mucho más arriba del 15 18% de lo que ejercen 20-30 años ya es obsoleta desde luego la última justa al pacto de coordinación fiscal reformado si nunca había federalismo eso es un mito un mito genial siempre ha sido centralismo yo estoy muy de acuerdo con una propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador hay que desarrollar las regiones más pobres del país desarrollarlas bien me parece que lo que le falla es que de repente el principio de la subsidiariedad es pero de repente tampoco hay proyectos serios bien consolidados está el tema el tren mayo no es el gran desarrollo para el sureste pero deja eso ni siquiera hay un proyecto o sea me refiero a que que el espíritu es correcto que volvió a salir el ejército zapatista de liberación nacional para levantar el tren mayo ese es otro asunto muy interesante pero ya hablaremos de eso el punto es que se supone que los sistemas federales existen para que los que generan más recursos subsidien a los que tienen menos recursos entonces si es federalista Enrique Alfaro tendría que reconocer que Jalisco que Nuevo León que Chihuahua que Guanajuato tienen que ayudar a que los que van rezagados los del sureste pero eso no lo ha puesto igual lo que han puesto en duda es que ellos nos están imponiendo en que no nos dejan decidir en base a nuestras propias necesidades pero quien decidió que esas son las necesidades del estado obviamente si tendría que haber un proceso amplio de consenso para porque hay otras muchas más ¿qué trabajo hicieron tus diputados? pero de que estos son necesarios también los míos los tuyos son de tu estado tus diputados es cierto que no están todas las que deben de ser pero esas cuatro claro que son importantes esa definición prioritaria de López Obrador tiene que ver con su clientela política para los jaliscienses la línea 4 se necesita ya no va a haberla terminen la línea 3 terminen la línea 3 y tampoco la 3 tampoco la 3 la van a terminar se va a quedar de levante porque nada más requiere una auditoría para saber qué diablo se ha hecho con el dinero porque no es posible que el purgatorio no se ha terminado después de seis años de haberse comenzado es una cosa increíble y además siempre estaban y la línea 3 es lo mismo también ya hay inversión de más de 3 mil millones seguramente ahí enterrada y si no están enterradas se la robaron pero necesitamos saber qué pasó con el purgatorio el purgatorio aún sin el zapotillo y esto es un dato muy importante aún sin el zapotillo el purgatorio nos puede dar 5 metros cúbicos por segundo tan solo por el agua que viene desde la cortina de zapotillo hasta el purgatorio esa agua la elevas al tanque y luego la mandas a San Gaspar y son 5 mil litros por segundo es muchísima agua para los fraccionamientos de todos los amigos del gobernador y de los políticos que tiene Jalisco que son muchos y que por eso están demandando tanto el agua pero no es posible que no se haya terminado el purgatorio necesito una auditoría necesitamos saber qué pasó con el purgatorio y esa sería una prioridad la otra línea 3 no es posible que no se termine Dios por Dios y va a quedar el elefante blanco porque lo que decías se necesitan 3 mil millones para terminar este año y solo están asignando mil millones ahora sí de veras que imagínate la línea 2 como bien documentó Sonia se sigue debiendo después de dos décadas y se seguirá debiendo la línea 3 como elefante blanco y la línea 4 ya no se hizo porque si no se inicia en este primer año ya no se termina si la línea 3 iniciando en tiempo no la terminaron tenemos ya todos los vagones toda una maquinaria que requiere mantenimiento vamos a perder más dinero todavía si no se termina esa obra ya totalmente de acuerdo pues que creen ya que nos vamos a ir a la pausa nada más rapidísimo damos lectura a un comentario más que tenemos por parte de nuestro público la disputa por el presupuesto federal quienes ganan y quienes pierden con la asignación del gasto y nos dice Álvaro Pila pierden los aviadores que son muchos muy polémico el tema pero da mucho para comentar andan muy nerviosos los políticos muchas gracias Álvaro por su participación regresamos Tanto el gobierno federal como el estatal inician inmersos en una espiral de violencia y ejecuciones diarias El gobierno federal cuestiona las cifras de los medios de comunicación con respecto a homicidios en el primer mes de gobierno aún así en sus cifras propias se contabilizan más de 2.000 mientras tanto en Jalisco no se ha podido instalar una sola mesa de seguridad y el delegado federal Carlos Lomelí se reúne con el gabinete federal mientras que el coordinador de seguridad Macedonio Tamés hace lo propio con los funcionarios estatales Jalisco aparece en los primeros lugares tanto en homicidios como en robo de vehículos quien es responsable de la delincuencia pues usted que opina la realidad es esa no es nada más percepción los números muestran independientemente de que por ahí hay diferencias de opinión en cuanto a los el conteo de los muertos en lo particular el asunto es que la violencia crece la delincuencia sigue siendo de las suyas y el ciudadano se encuentra simplemente en medio entre dos fuegos el del gobierno federal y el estatal esperando que se pongan de acuerdo esperando a ver si la guardia nacional si es que se llega a aprobar que ya se comenzó a discutir en la cámara al menos ya con las opiniones de varios gobernadores y de otros expertos funciona pero y mientras tanto seguimos con este severo problema Julio mientras tanto seguimos con este severo problema y pues vemos también que incluso la violencia toca de nuevo a la clase política estatal porque también no apareció el dato pero el expresidente municipal de San Miguel del Alto fue víctima de la inseguridad este fin de semana tristemente ya son tengo entendido 11 presidentes municipales ya sean funciones o ex alcaldes que han sido asesinados desde el 2014 además de diputados uno local y otro federal hay que recordar y ocurre está ocurriendo pues ya en Jalisco y vemos las cifras que no no frenan ahora sí pues ya va más tiempo sobre todo el del gobierno federal en que ya debería de empezarse ajustarse las tuercas no parece no parece que haya ni siquiera estrategia antes la guardia nacional no ha cuajado el gobierno federal no tenía responsabilidad hoy si dices que ahora sí ya comenzamos a ver que son sus muertitos que les toca mira es muy polémico este asunto sobre todo del ejecutómetro y todo esto que hacen los periódicos porque por ejemplo le achacan que hubo un aumento del 65% en la cifra de los muertos porque aumentó así de noviembre a diciembre más bien se debería de comparar diciembre de este año con diciembre del año pasado ¿no? porque así pero bueno y luego ves otros periódicos que hacen la misma comparativa y tienen otras cifras diferentes otros números en los cuales no se creció tanto y luego entonces este tipo de mediciones que hacen que revuelven carpetas de investigación con muertos han creado la narrativa de que la mayoría de los muertos tienen que ver con la delincuencia organizada y esto también ha alimentado el estigma que luego con el que uno se justifican algunos ¿no? de que no pues es que andaban entre ellos no es entre ellos lo cual es lamentable como justificación o pretexto o lo que quieras ¿no? y pues ya respondiendo a tu pregunta obviamente todavía es muy pronto es cierto pero el estado para eso está para dar resultados desde el primer día entonces sí ya ha pasado un tiempo y es cierto no se puede alcanzar todavía a frenar porque tienen un mes dos meses tres meses los que quieras pero aquí lo que preocupa más es eso que no se ve una estrategia clara lo de la guardia nacional no ha cuajado siguen ahora las consultas vimos que hoy estuvieron los gobernadores hoy martes Enrique Alfaro dijo que es necesario el ejército la marina por cómo está la situación pero no militarizar entonces eso ni siquiera ha cuajado aunque ya estén reclutando a los muchachos es que pues es militarizar ¿no? sí, sí o sea dijo que que los querían presentes pero no militarizando ahí tal vez lo interpretó mejor Ismael del Toro ¿no? que dice que no haya un mando militar sino civil exactamente que sea mando civil como debe de ser o sea porque las fuerzas armadas son para para otras tareas no son para la seguridad pública y menos cuando también se necesita de acciones de para restablecer el tejido social en las colonias policía de cercanía eso no debe de desaparecer y eso no está capacitado para hacerlo una fuerza de la milicia Sonia las cifras casi en todos los ámbitos van a la alza inclusive sorprende y yo no sé porque de repente como que a las autoridades no les llama la atención la cantidad de mujeres que son asesinadas y no pasa nada a ver porque tiene que ver justamente con esto con la falta de proyecto de estrategia y de la manera en que enfrentas un conflicto en el caso particular de las mujeres se dio esta discusión acerca de si desaparecía o no el instituto jalisciense de la mujer que es cierto tiene que ver en general con las políticas que se siguen en materia de equidad de género pero que sobre todo era quien llevaba la conducción de dos temas muy importantes que son las órdenes de protección y el tema de la alerta de violencia cuando se da esta discusión de si desaparece o no en el proceso de transición quienes ya iban de salida y llevaban los mecanismos de control porque no es cualquier cosa es decir hay una cantidad importante de mujeres que están en riesgo y que están bajo custodia deficiente mala o como sea de los policías municipales bajo el control de los mecanismos y los protocolos que se establecieron en la alerta y cuando le preguntan a quienes reciben esta área que va a pasar con las alertas dicen ah no si son muertas y es violencia eso le toca a la fiscalía y entonces se vuelve a dar algo que había costado muchísimo trabajo articular pasos hacia atrás en la práctica no nada más en si desaparece o no desaparece el instituto de la mujer y lo que sucede es que volvemos a empezar hay además la declaratoria de alerta nacional para Jalisco que no ha respondido el gobierno del estado hasta el momento no sabemos si la acepta o no la acepta ni tampoco si va a acatar los protocolos y los lineamientos que marca esta alerta me parece que minimizan el problema y luego están estas declaraciones muy desafortunadas del gobernador que se parecen la verdad a las que ha habido en las administraciones anteriores acerca de que las mujeres que son víctimas de violencia también tienen que ver con asuntos de crimen organizado Agustín pues me llama la atención con lo de la muerte del presidente del expresidente municipal calteño que la aparentemente la fiscalía señala que fue para una situación muy sencilla para robarlo esto no ocurría en el pasado en el pasado no te llevaban no te asesinaban nomás para robarte o sea esto que revela revela que que la indiferencia entre la violencia cada vez es mayor en la sociedad en general y esto lleva a que la impunidad que es que bien había mencionado poéticamente hace unos momentos Julio la impunidad es la que alimenta todo esto claro si mata no te pasa nada exactamente cualquier delito menor lleva un asesinato ahora sigue como José Alfredo la vida no vale nada ahora sí en este país es increíble con qué facilidad se asesina y con qué facilidad nunca llegan los asesinos a pagar por sus crímenes ocurrió por ejemplo un estudiante de derecho lo recuerdas también fue para robarle un celular para robar celular un celular fíjate Julio quizás tú por edad no te acuerdes pero José Ángel no me va a dejar mentir tú recordabas que en los años 80 hubo un asesino en serie famoso en Guadalajara el mata indigentes el mata indigentes claro era un tipo desquiciado que pues seguramente o había sido pobre o algo le había pasado pero odiaba a los vagabundos y los engañaba y los asesinaba y dicen que que a raíz de esto hasta los vagabundos se vestían muy elegantemente para que no los asesinaran pero digo más allá de eso era un hecho que estremecía a la sociedad porque era inusual que hubiera ese lujo de violencia para matar y además no hubiera un motivo verdaderamente tangible para hacerlo o sea los psicópatas son más propios del cine o de sociedades más complejas o más modernas más bien como la estadounidense o la europea aunque siempre ha habido psicópatas de todos lados pero lo que me lleva el nivel de psicopatía el nivel de falta de empatía de falta de ponerse en los zapatos del otro el nivel de crueldad que estamos exhibiendo ya en cualquier tipo de crimen es lo que debería alarmar mucho a la autoridad por eso cuando Enrique Alfaro dice se matan los malos contra los malos me parece que comete un grave error están matando todo el mundo está matando de una manera cruel porque no pasa nada y porque seguramente puedes desahogar tus instintos más bajos porque no hay manera de que el Estado esté ejerciendo ese control que en el pasado se ejercía que si había temor a que te detuvieran a la cárcel esto es una gran derrota de todo el sistema público en México y porque además Agustín con estos conceptos se deja de investigar es decir si hay un homicidio y no se investiga pues seguramente para el ladrón o para quien comete un delito es más fácil desaparecer a la persona o asesinarla que dejarla como testigo tiene que ver con todo esto con las grandes deficiencias de la autoridad cero profesionalismo no hay investigación a ver vemos un letargo total en todos los niveles desde las corporaciones municipales que rara vez las encontramos es que los muertos son una cifra no son personas eso es lo trágico pero no nada más los muertos es decir todo no los vemos en las calles a los policías al fiscal le están señalando como que nada más llegó para ser cronista de la muerte porque da una rueda de prensa a la semana en la que da cuenta de lo que sucedió pero no pasa nada y cero estrategia también no se nota un cambio en el que enfrenten la situación para eso teníamos a Jorge Águila para que nos platicara la lista de los muertos y a nivel federal también pareciera que todo está detenido porque estamos esperando a que se apruebe la Guardia Nacional mientras aguántense a ver que sucede es sumamente irresponsable esto que se comentaba a la entrada de este segmento el super del herado se reúne con los federales y el el fiscal y y macedonio se reúnen con los estatales entonces no hay coordinación y esto es una negligencia que podríamos calificar sin exageración de criminal porque están ocurriendo muertes pues esta es nuestra cruda realidad tenemos comentarios de nuestro público alcanzamos a hacer como que alguna conclusión de este tema que la verdad es que está dicho todo porque al final digo pues ya que más se puede agregar cuando sabemos que todo está fallando vamos rápido a los comentarios violencia que no disminuye quién es responsable de la delincuencia todos somos responsables dice Pocardona todos somos responsables de una u otra manera muchas gracias por su participación Arturo Zagún dice desde hace cuánto existe la Guardia Nacional no, todavía no existe todavía no existe aunque bueno la presencia de las milicias en las calles pues ya tiene cuánto tiempo no, bueno de hecho desde que yo tengo uso de razón los militares han salido siempre a tratar de regresar en el barco bueno hay que recordar el retén que estaba en la carretera Nogales que era parte de nuestra vida cotidiana permanente tenías que irte con media hora de antelación si ibas a más allá del retén porque ya sabes que te iban a entretener y no había de otra vale tenemos que ir a la pausa regresamos no se vayan en la época de la mala calidad del aire cuando 2018 termina como el año con la peor calidad del aire de la historia y 2019 lleva ya dos días con muy mala calidad el gobierno entrante no da continuidad a los programas trasciende que el 15 de enero presentarán el nuevo programa y que se inclinarán por verificentros y 305 líneas de verificación que en la Ciudad de México fueron un total fracaso y se convirtieron en nidos de corrupción además sentenciaron a los talleres autorizados a desaparecer no ratificaron a 350 y solo quedan 109 para atender a más de 300 mil vehículos mensuales estos ya tramitan amparos y presentan además denuncias contra el gobierno estatal actual como contra el anterior por no poner en funcionamiento el programa autorizado y vigente para evitar que circulen autos sin afinación ni verificación y ostensiblemente contaminantes ¿cómo se puede mitigar un problema tan grande y recurrente que afecta a la salud pública? no bueno ¿cómo mitigarlo? cuando en realidad hasta los ciudadanos le abonamos pero en serio en este periodo de diciembre volvimos a padecer las circunstancias volvimos a padecer la negligencia de quienes les gusta encender fogatas les encanta la pirotecnia bueno no se diga que también es otro tipo de contaminación pero pues de quienes lanzan balas al aire pero seguimos con estas malas prácticas y luego nos quejamos de la terrible contaminación de hecho hay que decir del 24 al 25 de diciembre el registro de IMECAS fue el más alto de la historia desde que se miden IMECAS en Guadalajara que es el año 1993 326 nunca se había llegado a fase 3 ¿y por qué ocurrió esto? yo no entiendo qué pasa con los gobiernos cuando hacen los cambios las transiciones el gobierno llegó desde el 6 de diciembre 6 de diciembre o 5 6 de diciembre tuvieron normalmente los años previos los municipales desde octubre exactamente ¿qué les preocupó más? ponerse a pedirle a la gente de la anterior administración que se fuera entonces de repente ciertos mandos y ciertos pues instancias que son esenciales para mantener la operatividad de todo esto se quedan vacías o llega alguien que no entiende y que va a aprender sobre la marcha y entonces a nadie se le ocurrió pensar que era más que predecible leyendo los periódicos de todos los años todos los años tenemos nota los que ocurridos periodismo ambiental el día 25 y el día primero son los días por partículas suspendidas los días más contaminados del año siempre es de rigor el año previo habían sido 160 tal vez estoy hablando de memoria pero estamos hablando de la mitad estamos hablando de la mitad de lo que ocurrió esta vez esta vez fue un desastre total y fíjate tenemos más de 300 puntos y me cansa en las pintas tenemos la ciudad colapsada con todas las estaciones de la parte centro a sur en contingencia no tan alta pero en contingencia y en ahí se le ocurre decir gente no salga de la vía recreativa porque van a respirar y contaminado la gente tranquila se salió de las 9 los que querían con los juguetes de los niños en navidad a respirar aire de mala calidad la gente no se mueve al momento pero evidentemente la contaminación mata y está documentado aceptadísimo ya hace 10 años Ramírez Acuña discutía que es una mentira ahora ya todo el mundo lo reconoce Guadalajara por lo menos en promedio tiene 1600 muertes por contaminación del aire y creo que es una cifra conservadora las investigaciones están conduciendo a la certeza de que probablemente de 30 a 40% de las enfermedades que padecemos los habitantes de las ciudades están ligadas de algún modo a la contaminación del aire o sea esto es un asunto altísimamente grave y yo simplemente haría un apunte de lo que escuché a la entrada de este segmento respecto al fracaso de la verificación de la Ciudad de México no fracasó la verificación de la Ciudad de México habría que señalarlo lo que pasa es que si hubo corrupción en algunos puntos y si de repente si apuestas todo a un programa de verificación no vas a resolver nunca el problema pero la Ciudad de México en términos relativos es una ciudad menos contaminada que Guadalajara en términos relativos no absolutos es una ciudad de 20 millones es una ciudad que tiene mucho más autos no circula no circula tampoco es muy eficiente pero pero tiene un buen sistema de transporte público por ejemplo eso es muy importante para que la gente no compre carro no hay la tasa de motorización que tiene Guadalajara la verificación de la Ciudad de México si sirvió pero tuvo corrupción y esta verificación que tenemos en Jalisco tiene corrupción tiene mucha corrupción seguramente cuando dijeron nomás son ciento y pico de talleres es porque los otros estaban cometiendo actos de corrupción este es un problema que no se ha podido resolver ni con la vieja verificación ni se va a resolver con la nueva pero la nueva tiene una ventaja si la conservan como se concibió en la época de Magdalena Ruiz que nunca se hizo que haya un solo proveedor de software implica que o corrompes ese solo proveedor y todos hacen corrupción o no lo corrompes y entonces vas a controlar lo que haga cada línea de verificación eso es una aportación que no tiene la Ciudad de México y que Guadalajara puede tener si se aprueba como está el asunto de un solo proveedor de software porque esa es la clave de la corrupción solo proveedor si sin duda sin duda porque además es un proveedor internacional no tiene tiene que conservar su prestigio es alguien que brinda tiene parámetros que cubren más los requerimientos de verificación de hecho la verificación actual es estática la que se promueve es dinámica es más real porque los carros no están parados bueno están parados en los embotellamientos un solo proveedor de software con una tecnología tan pues compleja garantiza muchísimo más que no va a haber corrupción va a ser muy difícil engañar el engaño en este sistema vigente era altísimo tenías que estar mandando inspectores a todos lados tenías que estar identificando patrones o sea era mucho más complicado acá no vas a poder engañar a la máquina tan fácil porque es un solo cerebro y el cerebro no lo va a manejar ni el gobierno del estado ni los que compren la línea de verificación es un proveedor aparte de todos por eso yo digo que si hay garantía porque ese proveedor tiene una reputación que cuidar y da este tipo de servicios en muchas ciudades importantes del mundo no estamos hablando de Juan Pérez estamos hablando de una compañía o hay dos opciones de compañías que son compañías de mucho prestigio a nivel mundial Sonia ¿cómo se puede mitigar un problema tan grave y tan recurrente que afecta a la salud pública tal como lo pregunta Canal 44? No hombre si supiera imagínate la fortuna no lo desestimes por favor por supuesto que volvemos a lo mismo si no hay sanción por contaminar y si no resuelves el problema porque también el problema de fondo no es tanto la verificación que luego se ha vuelto no nada más el tema de la corrupción de si verifican o no verifican el auto sino también en que después si no verificas la infracción se vuelve otro foco de corrupción aquí lo que tendría que suceder es cómo convences al ciudadano de que no es una medida recaudatoria de que no es una medida para corrupción y que afinando tu auto puedas obtener la certificación de que no estás contaminando creo que en esa parte tendría que enfocarse un poco más y la otra parte coincido con Agustín en las acciones que toman los gobiernos cuando se han presentado o cuando se presentan las emergencias ha habido hubo contingencias en los primeros días hubo precontingencias todos los demás días y la verdad es que no hemos visto que cambie la vida cotidiana incluso peor porque podríamos pensar que con el desabasto de gasolina habría menos autos y al revés lo que hay es embotellamientos tremendos especialmente en aquellos puntos en donde hay estaciones en donde sea gasolina pero es que además en invierno la atmósfera funciona distinto es muy complicado es muy fácil que se contamine la atmósfera pero además el problema para macizar un poco lo que dijeron los compañeros no solo es de épocas o de este día que fue fatal con los 300 y tantos y mecas sino fue a lo largo del año porque viendo las cifras del 2018 comparadas con 2017 nada más en 2018 214 días de mala calidad y 2017 y 2017 124 es decir 124 2017 contra 214 de 2018 y también 82 episodios contra 60 de 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 mala de de días que no se cumplen los que se rebasan los 100 y mecas entonces obviamente queda claro que todo el año fue más contaminado que el anterior y sabes cuál es un elemento clave que no vamos a poder controlar y que tenemos por eso que reducir y mitigar fuertemente nuestro modo de producir de movernos de generar riqueza estamos ya en tiempos de cambio climático está habiendo incendios más recurrentes por ejemplo Jalisco en los últimos tres años acumuló más de 300 mil hectáreas quemadas esta estadística nunca la había tenido Jalisco de 2016 a 2018 juntando esos tres años es la cifra más alta de todos los tiempos desde 1970 por lo menos y es porque ya se hizo más complejo ya tenemos días más extremos o de frío o de calor ya se está presentando este fenómeno que Donald Trump quiere negar insistentemente ya estamos viviendo el tiempo del cambio climático las ciudades no están preparándose para el cambio climático Guadalajara puede vivir un efecto brutal de desertificación porque Los Altos es una zona que algún día se va a convertir en desierto si sigue la tendencia la expansión del desierto en épocas en las cuales la sequía se vuelve más prolongada y es nuestra puerta oriental es la puerta oriental de Guadalajara Guadalajara no tiene un plan de cambio climático es una cosa increíble y bueno un plan de cambio climático obligaría a ver cómo analizas y cómo trabajas el tema de la contaminación atmosférica por ejemplo Guadalajara tiene sus carros y sus carros generan mucha contaminación pero cuando en Tala se hace la zafra del azúcar y en Ameca ese humo por vientos dominantes se viene a Guadalajara aunque tú tengas aquí los carros parados te cae todo ese humo cuando la primavera se incendia se viene el humo cuando la barranca se incendia o sea tenemos muchísimas condiciones muy desfavorables y tendríamos que tener por eso una visión mucho más integral de cómo manejar la ciudad la ciudad no se puede seguir manejando del modo que la están manejando con prioridad a la economía de corto plazo al desarrollo inmobiliario de corto plazo y sobre todo estas administraciones que llegaron ahora al gobierno del estado no crearon un área verde en el tiempo que fueron presidencias municipales en Tlajomulco y después en toda la zona metropolitana las áreas verdes son resiliencia para la ciudad la ciudad de México si se puso a crear áreas verdes no son los parques lineales para que corras en medio de la contaminación son espacios grandes donde la gente puede mitigar el impacto y los árboles absorben el carbono no tenemos eso tampoco dime cuál es el plan de áreas verdes que tiene la ciudad absolutamente no en unos momentos amacizamos el comentario de Agustín pero vamos a los comentarios de nuestro público gracias a ustedes por participar mala calidad del aire cómo se puede mitigar un problema tan grave y tan recurrente que afecta a la salud pública vamos a sus comentarios nos dice presta un libro el cuerpo se protege no ya no creo Frida dice hola debe disminuirse la edad promedio del parque vehicular e implementarse la verificación lamentablemente incentivar primero es impopular mientras que lo segundo es como sabemos corromper pero la verificación debería de ser incentivo para descontar otros impuestos por ejemplo ¿no? de un descuento o sea podrías buscar y gastar menos gasolina el parque vehicular que sería una medida más eficiente todavía es que no hay dinero o sea vas a darle dinero a la gente para que compren carros nuevos la clave la clave es el transporte público es el transporte público no son los autos eso debería ser con eléctricos por ahí tendría que ser debería buscarse la manera la otra respuesta la violencia acerca de la violencia nos dice Héctor Béjar la ignorancia es la culpable de tanta violencia ¿será nada más así Héctor? la ignorancia bueno creo que ya nos vamos ya no amacizamos el comentario compañeros muchas gracias muy amables pero tendremos un año macizo completo eso muchas gracias pasenla bien gracias 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 por ver el video.